vean dónde estamos amigos en la ciudad de la victoria estado aragón primer dato curioso estamos en la plaza italia una plaza muy bonita de acá de la victoria y ahora se llama plaza bicentenario y bueno solo va a estar un ratico aquí porque viene el último señores el último paseo por el estado aragua y ya van a ver qué va a ser solo les diré que va a estar algo frío esta aventura y bueno esta es una de las rutas la victoria para poder llegar allí vamos a llegar hacia la entrada quiero mostrarles pero oye esto sí está bonito estamos en invierno acá en venezuela y bueno aquí nada más hay dos estaciones verano e invierno y el invierno es lluvia y entonces ponen ponen la grama verdecita está súper bonita está allá dice plaza italia mil cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho gobierno de riva con la gente la victoria es un monumento me imagino yo que hago un proceso y por eso dice mil cuatrocientos pero esto es un pueblo muy bonito bueno pueblo ciudad la ciudad es la ciudad de la victoria es la ciudad más importante la segunda ciudad más importante del estado aragua después de maracay y claro que sí o sea no es que es tan vieja la victoria no es tan vieja apenas tiene doscientos y algo de año y pero se industrializó muy rápido entonces ya por eso vemos que es la segunda ciudad más importante del estado aragua queda a un lado de la autopista regional del centro queda hacia valencia y hacia caracas y no eso para allá es grandísimo y hacia allá sólo que bueno será en otra ocasión que visitemos vamos ahora a la entrada hay un monumento grandísimo que colocaron hacia allá esperemos que la señora nos saludó esperemos que podamos ir en algún momento pero qué ciudad tan bonito y esta es la entrada de la victoria por aquí se entra por la autopista allá al fondo está el monumento que les digo si no me equivoco creo que no me equivoco es un monumento a la juventud de todas maneras aquí abajo se lo voy a corregir si no lo es y le colocó es de que exactamente espero eso está altísimo uno puede subir a pie o bueno puede subir en carro también y se debe verse la autopista espectacular cuando uno va de caracas se ve súper genial eso enfrente también está lo que era antes el peaje y ahorita sólo están las estructuras aquí entrando a la victoria vean aquí estoy cruzando para mostrarles el letrero que dice el nombre de la victoria está muy bonito esto, la tiene muy bonita allá al fondo también hay otro letrero y allá le colocaron ciudad de paz eso aquí está allá es un gimnasio y bueno vean allá está el comienzo de la victoria de la autopista perdón vean que está súper bonito ustedes conocían la victoria han venido alguna vez a este hermoso lugar de verdad es muy bonito y se puede hacer turismo hoy no estuvimos conociéndolo mucho pero se puede ir a muchos lugares por ejemplo el monumento que está allá arriba pueden subir muchos cerros hay bueno muchos lugares para conocer acá es una ciudad muy bonita muy estructurada bien hecha muy antiguo porque hay unos lugares muy antiguos cascos históricos hermosos y bueno con esta vista lo dejo espero que me acompañen en esta aventura a la que vamos saliendo ahora mismo así que chao